Navidad 2013 en Proflor Ibérica Nos acercamos hasta el showroom de Proflor en Santa Perpetua de Mogoda para ver la exposición de Navidad. Como siempre nos sorprendió su excelente presentación. Siete temas o colecciones para esta Navidad 2013. Bruma, campos invernales, nieve, hielo, escarcha. Los patos sobrevuelan el lago helado, árboles desnudos, ramas heladas. Colores azul celeste, plata satinada y blanco nieve. Modern Luxury Formas simples, pureza, decoración de hogar, modestia y lujo, naturaleza en el interior. Grandes contrastes, lujo natural, luces de té mercurizadas, maderas nórdicas naturales, cuero, pieles sintéticas. Colores blanco lanoso, menta suave, avellana, cuero. Música Christmas Chick Amigable y chic, lujo austero, influencias escandinavas, juguetes, tren eléctrico, muñecos en movimiento, bicicletas, hogar con niños. Momentos en familia, cuadros de bichí, lino, patchwork, coronas en las puertas. Colores blanco nieve, plata, rojo navidad, menta suave. Música Clásico Hogar cálido, auténtico y tradicional. Puesta de mesa elegante, delicatessen de gourmet, bayas, faisan, higos, uvas y frutos secos. Espíritu vintage, flores, buquets otoñales, ciclamen, poinsettia, marilis, rosa, hortensia, elegancia con estilo, materiales nobles. Colores Verde cazador Burdeos Púrpura Perla Oro light Bosque otoñal Maderas del Canadá Naturaleza selecta Setas Calabazas Vallas Castañas Piñas Fisalis Manzanas Elementos invernales Especias Especias Anís Estrellado Canela Hojas caídas Faroles oxidados y de madera envejecida Animalitos del bosque Osos Zorros Renos Ardillas Búhos Halcones Colores Blanco lanoso Oro light Naranja calabaza Ébano Verde musgo Cuéntame un cuento Siluetas místicas Hadas y elfos Luces y estrellas Animales blancos Osos Búhos Conejos Renos Mariposas Zorros Pájaros Sueños románticos Nostalgia Casitas de pájaros Plumas Flores luminosas Atmosfera de bosque encantado Colores Blanco nieve Plata satinado Plata luminoso Azul cobalto Malva suave Azul celeste Azul topacio Burbujas Mesa festiva Navidad con burbujas Elegante y romántico Toque clásico Lujo Alegría Brindis Velas con dulces fragancias Porcelana fina Flores blancas Perlas y diamantes de strass Candelabros de níquel Árboles con purpurina, oro y plata Damascos y yacuars Colores Blanco nieve Plata Blanco lanoso Oro light Música 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 Gracias por ver el video. Además en este showroom encontramos simpáticos juguetes navideños, bolas de nieve que cambian de color, muñecos y casitas iluminadas que harán las delicias de los más peques. También encontramos belenes artesanales importados de Filipinas. Todo un mundo de ilusión y alegría para la Navidad de 2013. Visítanos en el showroom de Santa Perpetua hasta el día 16 de agosto. En septiembre estaremos en Intergif del 11 al 15 y en Expogar del 27 al 30. Prepárate Navidad con Proflor Ibérica.